Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad, que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Fuiste toda la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión, en tus besos yo esperaba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste toda la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión, en tus besos yo esperaba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. ¡Gracias! ¡Go no refuten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ay que vida tan oscura 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 Gracias.